Ya la he cantado Jamie, porque yo no me voy a comer eso para hablar bien, pero echarle cosas Necesito que me baje ¿A qué? Todo Déjala Jamie, con qué tensión me va a hablar y me dijeron No estás en el teléfono, vas a salir grabando así a un documental, dice que va a hacer La cosa va así, entonces yo llegué, me escucharon hacer sketch, yo no había trabajado ni eso, sino todos los medios normales, por Dios loco Después me dijeron que sí, que se había encontrado con todo Obvio que tal vez porque estaba joven, porque a lo mejor podía, porque eso no lo podía hacer casi Después llegó el siguiente, el día que yo fui ya llegaron todos, me sentía purpo, yo comprado porque sí, me siento feo Y él solo, hola, hola, está ahí, yo no le hablé, ni él me habló, solo hablé con una compañera, fue con aunque me hice más amiga Don Simple Pero él tenía su novia en el sustento, la fue de la justicia de Rocío Al revés sería, no a mí, porque... No, pero no, antes... Sigan, Ana, siga, pues Después hablamos algo de Tayuto Ah, esa ahí, ahí Ay, esto está ahí, ahí Esa está ahí, ahí se está aparternado Esa está ahí, ahí pequeño Tanta que ya es noche, ya no Hoy se iba a dormir bien, dice la luna Bueno, entonces déjenme decirles, pa A ustedes público Escuchan Rosa No, público Que después, con el tiempo, ya nos hicimos un poco amigos un poco, él me tomo una foto con el teléfono de él y yo le dije enviámela, agregame el pecho, no, le dije agregame él es orgullosa ay, yo escuché su historia, pero yo le dije por dónde lo escuchemos como que él no te había agregado algo así no, no, yo no lo agregué a él pero sí lo mencionamos, recuerdo que en un video lo mencionamos yo no sé en qué video, yo lo metí, yo miré un video entonces, ayer me quería sacar conclusiones, pero nunca las sacó entonces, va, sí, él me comentaba los estados, va, así de vez en cuando, cuando él decía, puedo ir por tu lugar una vez te dije, va, llévame, pero como vivíamos lejos, va, nada ya con el tiempo, fíjate que uno, tal vez, no es que, como te quiero decir, a lo mejor, yo puedo decir, no te voy a decir que él es feo, porque no es feo para mí, no es feo, va entonces, no estaba nervioso no, dale, seguíndose no, pero, tal vez no te enamoras del físico, no te enamoras de cómo es la persona es feo, le dijo bien es feo, lo aclaré, lo aclaré, porque la gente va a ser feo, fiero desgraciado fiero de lo peor no, entonces, me gustó el modo de él, como era, porque él se te fue endorzacoboso, él no andaba así como chifrándole a las mujeres así de que abusivo no, que la mujer aquí, que no lo oía así, entonces, me gustó algo, ajá, me gustó eso ya con el tiempo, yo te dije, con el tiempo, porque yo le dije, fíjate, y yo te voy a decir algo, y estoy bien honesta yo le dije, fíjate, y él andaba con su, dice que, andaba choco en ese entonces, va yo le digo, andaba así, andaba choco con las rojas, usted te dijo que él tenía ojos para una zona mejor así como con los hombres, no, no, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía de que él, en ese momento de su relación, pues estaba con alguien así, pero yo no me le metí en ningún momento, porque él es vestido, él cortó su relación, de hecho, todavía me dijiste, va, o que vos querías tiempo porque él no era eso, que iba a agarrar una relación, sólo cortaba con una, porque no se podía entonces, entonces, pongo al mes, va, fue que ya empezamos ya a hablar, no, pero me fue a finales de octubre, no, porque al principio porque es cuando ya vos aclaras todo, ya me dices que, como que empezáramos un conserjo, que yo lo empecé a traer a la casa que empezó a venir, ya al tiempo la estuve con mi mamá, porque la estuve con mi mamá y pues ya al tiempo, pues yo seguí a la venta de decir, pues juntarme con él, está bueno que romántica la historia si, pero hay cosas que no te las ha dicho por ejemplo, cuando me dijo eso, fue mi cumpleaños, ¿recuerdas que yo hice una fiesta? está lloviendo, está cuidando pero, pero sabes, que cuando vos me dijiste que yo te gustaba, que fue una fiesta que yo hice para mi cumpleaños, ¿recuerdas? ah, sí, me gustaba, ¿ves? no, que yo no le creía, yo, y se molestó conmigo, ¿verdad? ah, es que sí, me dijo, me dijo, ah, no, me gustó esta jera, no sé qué, así como yo no, es que yo o sea, yo siempre fui así como, así como, oh, bien alocada, bien en tu tío, de dame riendo, así todo entonces, a lo mejor dije yo, quizás piense que yo soy, porque a veces los amigos de él, varias veces le dijeron que yo hice jera de otra clase de personas entonces, este, lo bueno que él, pues nunca le puso tensión encima porque hay gente que se equivoca, a veces te voy a llegar a un grupo y por tu forma de ser, a no piensan de que vos te... ajá, están calcitando estas ajá, por ser como sos y al final resulta que la otra gente es peor que uno entonces, espero así, juego, entonces no más le queda a uno luchar vos, porque tampoco hay, yo creo que nadie, tenemos una vida perfecta siempre hay pequeños errores, siempre hay pequeñas cosas que a lo mejor vos decís no están bien, pero uno las habla pero si la persona pone el 50% te ayuda pero si no lo pone, ahí es donde se descubren estas cosas entonces, creo que la mayoría de sus historias a lo mejor que tienen sus parejas saben de que es una cuestión de llevar balanceado todo el tiempo y como es el 50% y el 50% pues no sé cómo se le puede llamar a eso de que tenés que llevar de que trabajas mutuo ajá, cabales no vas a luchar ajá, porque muchas veces pasa eso de que tocas y tratas y no podes pues entonces, no, si cada otra es que es que cuando decíamos en un lugar los dos, con él es capaz cuando funcione, no solo digamos uno, uno de la relación tiene que echar va porque funciona y al otro se levanta y goce porque yo le digo a Carla en el noviazco, todo es bonito porque claro que vos lo viviste todo es todo, perdón todo es como que hay besitos, todo tenés problemas, pero a los arreglar pero en el lugar, ahí ves lo serio ahí ves que las cosas ya no te empiezan a gustar pero tenés que celebrar porque estás ahí y a tus padres te lo advirtieron te dieron consejos y si no los aprovechaste pero tampoco es que te vas a te vas a tirar a los brutos, que tampoco vas a aguantar pero ¿qué lecciones? por eso te digo que hay lecciones pero si uno puede antes dar un consejo, es bueno pero yo lo que le digo a ustedes a la Carla vamos a hacer una evangelización pero buenísima y la Carla dice para qué así va a hacer ya de todos los consejos que le han dado de todo lo que le han dado pero cuesta no, porque es como que la cara tenga un novio y los papás le digan o sea, yo sé un poquito de caso o tal vez cuando uno está enamorado está como ciego o tal vez que no es que te guste sino que es que no es que no le guste la cosa tal vez sienten que tal vez no está exactamente bien como uno se lo puede imaginar porque ellos ya vivieron tantas cosas que mi mamá siempre, todo lo que me decía siempre le salía entonces es el año que tu mamá pues siempre con tu hija pues entonces a mi siempre me decía te lo advertí y te lo dije y siempre pasó eso, cada vez que me iba mal y mi mamá ya me salía porque no la salta se ha ganado ya te ha enojado a tu mamá delante de vos me regañabas ya le regañabas no te regañas frente a mi oye hasta él le hace burlo por el pez la chancla le den por eso compré otra estamos bienes como así y yo le dije hola bacra así que ahí están los tips para buscar hombres bueno de la charla que? de depresión pasó a tips bueno pues si ya me aprobamos con este fútbol ya no he visto ni un tip bueno se dejó lo de que él no se quede corriendo manos a Rihanna que allá no busquemos que otra cosa le estoy dando a la pincha dice que en vez de animarla dice que la estoy desanimando bueno entonces en el siguiente video después de chambrar tanto les traigo algo rico que a la pincha que les va a gustar no sé si lo han probado pero yo tampoco algunas veces sí pero no es como fiel así que nos vamos a cambiar de lugar y vamos a hacer eso así que nos esperan en el siguiente video